Y está muy bien prendidito allá arriba, muy bien prendidito en la tabla general. Es uno de los clasificados hasta hoy. ¡Pausa! ¡Y venimos! Que lo más importante es la calidad. Le mostramos cómo cuidamos día a día lo que usted disfruta en su mesa. Carnicería en la feria, compra y venta de hacienda. Desde el campo le brindamos los mejores cortes de calidad en terneros, novillitos, además los embutidos más sabrosos. Carnicería en la feria, calle 8, 155 Avellaneda, teléfono 480-944. Mundo Deportivo, la casa de deportes en Avellaneda. Visitanos, encontrarás marcas líderes en zapatillas, topper, adidas, olímpicos, nike, distintos modelos de botines. Todos los accesorios deportivos que busques para el deporte que practiques. En conjuntos deportivos tenemos las mejores, Sonder, Vandalia, Adidas, Mundo Deportivo. Calle 6, número 347 Avellaneda, teléfono 482-556. Nos metemos en el clásico, clásico, clásico de Racing adelante. En tercera división, ahora vamos a pasar un poquito de imagen de tercera, pero dijimos que en tercera ganó Racing, pero en primera división empezó Riverito. ¿De dónde salió Riverito? Que yo no lo tenía anotado. Pero ¿dónde salió Riverito? Nunca lo vi, nunca lo miré. Ahí está Rivero, salió lejos Zavala. Y Rivero con mucha categoría, sabiendo que no había nadie en el arco, la tiró por arriba. Y desde el vestuario, desde el parque rojo, adelante se trajo un gol. Ganaba adelante 1-0. Pero una tranquilidad descomunal la de adelante. Y una imprecisión terrible la de Racing, porque tuvo situaciones de gol, pero muy impreciso, muy impreciso. Realmente adelante lo ganó con mucho oficio, con mucha categoría. No sé, se esperó nunca y es muy difícil desesperarte cuando empezás ganando desde el vestuario. Y esta era la de Racing, una y otra vez. Espíndola, Ayala, Ortiz, todos tenían posibilidades, pero esto era de adelante. Llegaba ahí con peligro. Ahora van a ver un choque impresionante, la verdad. Ahora, cuando vi el choque, se me vinieron tantas cosas de vuelta a la cabeza. Un choque impresionante cuando vemos otra situación más de Racing desperdiciada. Y otra más de Racing desperdiciada. Lo cierto es que el árbitro fue, el árbitro fue Mario Fancausel. Como aquella final, Mario Fancausel. Lo cierto es que los dos equipos punteros del campeonato perdieron, pero no perdieron la punta. Eso es importante, es importante. Mire esto, salió lejos Zavala y despejaba con los puños. Algunas piernecitas fuertes. Amarilla para Ruiz Díaz. Y este que buscaba el gol con... Mire este choque impresionante. Mire lo de vuelta, que realmente pudo ser grave. Mire lo que fue. Terrible, terrible, terrible. Gracias a Dios las consecuencias fueron... Creo que nada. Creo que nada. Pero las consecuencias para Racing fueron estas. Para Riportera, que fue el que chocó, nada. Creo. Pero para Racing esto. El golazo impresionante de Mauro Ferreira. ¿Y para quién se lo va a decar? Sí señor, con el chupete. Para Juan Ignacio. La que se puso celosa. La doña porque no se lo dedicó para... Ahí está, eh. Pero no señora. ¿A usted no se lo dedicó? ¿Qué va a hacer? ¿Es así? Mauro se lo dedicó a su hijo. Y había una botella que reventó muy cerca por ahí. Mario Fancausel llevaba un pedazo de vidrio. Alguien creo que fue detenido. El segundo tiempo en marcha. Riportera había sido el que sufrió ese choque. El cabezazo había sido de Nicola, eh. Terrible. Un golpazo impresionante. Se va, se va, se va Solari. Volvió Gómez. Volvió Juan Gómez. Volvió Juan Gómez. Veo, veo que estaba en la cancha Lelo González. Ahí estaba. Usted lo veo, señor. Estaba en la cancha Lelo González. Y Adrián dijo, yo me voy a tirar al piso. Si no, no me van a lavar la ropa. Y Zavala que llegaba antes que el cabezazo. Adrián la veía pasar. Ganaba, ganaba. Adelante, 2 a 0. Y llegaba esto. Definición. Lo iba a definir Cristian y dijo, no, Lelo está jugando. Se lo vamos a dar a él. Ahí está, Oscar González poniendo el 3 a 0 definitivo. 3 para adelante. 0 para Racing. Segunda victoria. Segunda derrota consecutiva de Racing. Lo hizo con la salita. Ahora de local con Racing. Así con adelante. ¿Y a quién se lo habrá dedicado Lelo González? ¿A quién? ¿A quién? Y claro, al que le dio la charla. Ahí está, señor. Míralo. Ahí está. Está desgarrado. No puede jugar. Mi amigo Gerardo Arriola. No puede jugar. Y después entró Bando. Y Bando quería ese gol. Y no se lo dejaba Zavala. Lo último era esto. Lo atendió el pelado. Lo atendió el pelado Facioli. A Pina Ortiz. No había tiempo para más. Hacemos una pausita ahí. Bueno. Estamos en el último partido. Y hoy vamos a alcanzar. Sí, vamos a alcanzar. Porque lo hicimos posible. Vamos a hacer el jogo de goles. Si no lo viste antes, lo vas a ver después. Atlético y tiro. Le ganó a la salita 2 a 1. Las cámaras de Carlos Frattini. Choque arriba. Choque arriba. Amarilla. El árbitro fue Delfín Armua. Cabezazo de Ignacio Arangne. Pasó cerca. Y Atlético y tiro que tenía una situación como esta. Pero la pelota se iba a ir un poquito alta. Un poquito alta nomás. Otra situación más. Que la controla bien. El arquero. Pacha Tomadín. Las primeras. Era más clara. Ay, no. Ignacio Arangne. ¿Cómo le vas a pegar así, Ignacio? Solo con el arquero. Definió. Como Pipi. Ahí está. Sicto Martínez. Ganando, ganando, ganando. Después va a venir esto. Cabezazo. De Ignacio Arangne. Ganaba 1 a 0. Lazarita. Sí, señor. El córner fue de Martín. Cabezazo de Ignacio. 1 a 0. Lazarita empezaba ganando. El árbitro fue Delfín Armua. Pero después. Después. Va a venir. El empate. Y algunas. Situaciones como esta. Otra vez. Sicto Martínez. Controlando el balón. Y aquí una falta fuerte. Lo más. Lo cierto es que al que hizo la falta fuerte. No lo molestó. Lo molestó al otro. Sexto Martínez que controla bien. Después va a venir esta otra vez. Martín. Martín que había empezado bien el torneo clausura con varios goles. Pero que en las últimas fechas no está marcando. Y va a venir esta jugada. Mírenla, mírenla, mírenla. Porque muchos pedían falta. Para mí es viveza. Lo desacomoda un poquito. Marcelo Cabrera. Al defensor. Me mata, me mata, me mata. Y después el defensor comete mano. Ahí está. Reclamaba la infracción. Lo de la zarista. No sé. Me queda la sensación de que no. Para mí. Para mí. Me queda la sensación de que no. Que le gana bien con mucha bebeza a Marcelo Cabrera. Después va a venir esta situación. Donde también me quedan serias dudas de que podía haber sido amarilla. Porque se me hace que fue más un tropezón. Sobre la pierna de Pablo Cusir con la de Daniel Leguiza. Se quedaba con 10. Se quedaba con 10. Lazarita, Daniel Leguiza que volvía. Y esto acá sí que es increíble. Esto es. Aunque no haya sido último recurso. Aunque no haya sido. Aunque no haya sido una mitad de la cancha. Esto es para roja directa. No hay mucho para discutir. Pero Delfín Armúa. Increíblemente. Se pone amarilla ahí. Pero después. Moreira. Se la jugó. Moreira. El asistente. Llamó a Delfín Armúa. Y. Informó que. El último recurso. Fue de atrás. Entonces tenía que ser expulsado. Y fue expulsado nomás. Y esta situación. Fue clarísima para. Atlético de Tiro. Y no pudo ser. Pero después van a ir. Otra situación más. Donde se la va a tocar. Para Garza. Ahí está. Garza. Hortigosa. Sí señor. Hortigosa. Pone el 2 a 1. Iban 38 minutos del segundo tiempo. Festejo. Festejo al Galavía. Muy buen marco de público. Los dos partidos más importantes. Hubo. Muy buen marco de público. Tanto Racing como aquí en Atlético de Tiro. Nosotros llegamos ya para la parte final. Veníamos de Racing. Faltaban 5 minutos. Llegamos cuando se convertía. Justamente. Este gol. El gol de Hortigosa. Ahí llegaba con todo. Pacha tomadín. Se jugaba la vida. Y Lazarita que perdía esta situación. Increíble. No podía hacer. No podía. Llegar al empate. Después van directo. Excelente. Muy bien. No hay ninguna discusión aquí. Roja. Muy bien lo de la armuda. El pibe Borda. Le puso el pie. Muy arriba. Pablo Cossi. Roja directa. Indiscutiblemente. El partido se terminaba. Y mientras vemos el show de goles. Vamos a pasarle la siguiente. Gracias. 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 Quedó con.